...puesto temas como criterios de evaluación de las tesis doctorales en bibliotecología y estudios de información, la dirección, por otra parte, asesoría de tesis en un proyecto de doctorado iberoamericano de biblioteconomía y documentación, el miércoles estuvimos aquí en una sesión informativa, por ejemplo, para orientar a los futuros doctores de cómo deben de proceder, hablarles un poquito de lo que es la investigación en esta línea. Y hay un proyecto que tenemos, que es posible que en unos meses se lleve a cabo con la Universidad de Ambato, Ecuador, donde el objetivo va a ser formar a bibliotecólogos, a bibliotecarios que, bueno, que son estudiosos en bibliotecología o están ya trabajando, llevando a cabo las tareas propias. Bien, y ya pasamos al punto de los programas de doctorado que llevamos a cabo en nuestro departamento. Se trata de la firma de convenios entre la Universidad Complutense de Madrid con universidades euroamericanas que a partir de un convenio marco, de un marco de convenio donde se recogen con amplitud, con la universidad destino, donde se recogen todos los puntos de una manera amplia, en este convenio digo que ya se establece la relación entre universidades. A partir de unos anexos al convenio ya se van a establecer los puntos específicos para llegar y proceder, en este caso, a impartir el doctorado. Los profesores de nuestra universidad nos trasladamos a la universidad de destino y los destinatarios, los alumnos destinatarios, serán a todos los efectos alumnos de la universidad complutense. O sea, el título, el grado de doctor lo tendrán por la universidad complutense. Este es el caso que venimos ya desde hace años, que hemos llevado con la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, donde, como os decíamos anteriormente, se han doctorado nueve doctores del CUI. El caso también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el caso de la Bolivariana de Chile, que acaba de firmarse hace unos meses un convenio entre ambas universidades. Estas particularidades del convenio, estos anexos, pueden también revisarse en la ponencia donde aparece transcrito. Bien, algunos detalles del anexo del convenio. Bueno, pues como venimos, como estoy diciendo, los profesores de la universidad complutense nos trasladamos a la universidad de destino, impartimos 32 créditos, 32 créditos, 20 créditos que son cursos monográficos y que el alumno tiene la opción de elegir entre distintas asignaturas y distintos profesores y, por otra parte, 12 créditos que se van a dar cuando ese alumno, ese doctorando presente ante un tribunal un trabajo de investigación original y una vez que sea aprobado, pues se considerará ya apto para llevar a cabo y matricular la tesis doctoral. El objeto de estos convenios, por supuesto, es en primer lugar la obtención del título del DEA y como objeto final la obtención del título de grado de doctor. La titulación que se exige es la titulación equivalente a la licenciatura. Bien, y ya pasamos al segundo tipo que exponemos de programa de doctorado iberoamericano. Si con el primer modelo de programa de doctorado se han doctorado todos en la Universidad Autónoma de México, la Universidad Salud Potosí, estamos pendientes de presentar ya y defender 12 tesis doctorales, es el programa que también vamos a llevar a cabo en la Universidad Bolivariana de Santiago de Chile. El otro modelo que proponemos, que llevamos a cabo, que ya hemos empezado a impartir, es el programa de doctorado iberoamericano presencial y en línea en biblioteconomía y documentación de la Universidad Complutense. Bien, en este programa se matriculan todos aquellos egresados iberoamericanos o españoles que con la pretensión de evitar largas estancias en Madrid. Se trata de tres meses, uy, perdón, tres semanas, tres semanas que lo hacemos coincidir con el mes de febrero porque, por razones económicas para ustedes y académicas para nosotros, es el mes que mejor nos viene. Lo hacemos en el mes de febrero, te insisto, son tres semanas donde se imparten 20 créditos, no, perdón, 10 créditos presenciales y los restantes se llevan a cabo en línea, o sea, los otros 10. ¿Cómo se puede acceder? Pues creo que ya tienen ustedes unas copias, unas fotocopias de todos los requisitos y en lo que consiste este programa de doctorado, pero saber que la condición que se exige es que el alumno sea licenciado, arquitecto, ingeniero, titulaciones que aunque se hayan obtenido en el extranjero sean homologadas o también en todas aquellas que obtengan la autorización del rectorado de la Universidad Complutense. Es decir, cualquier titulación equivalente a licenciatura. El programa se denomina Documentación, Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones y la solicitud ha de hacerse del 15 al 30 de Septiembre, pero antes del 15 de Septiembre es conveniente presentar toda la documentación, toda la solicitud y la documentación que tiene que apuntar para que el rectorado dé su aprobación. Bien, a partir de aquí, como decíamos, se desarrollará en dos cursos. Se imparte en dos cursos. En el primer año, diez créditos presenciales, que serían cinco seminarios, seis horas diarias y las asignaturas aparecen, como pueden observar en la fotocopia que ustedes tienen. Los otros diez restantes serían en línea y a partir de los 20 créditos ya están preparados o están en disposición de preparar el trabajo de investigación original para obtener el título de lo que llamamos el DEA, que es el Diploma de Estudios Avanzados. Inmediatamente después, pueden ya matricular su tesis doctoral y presentar cuanto antes esa tesis doctoral. Sin embargo, estos modelos, estos programas de doctorado que actualmente están vigentes y este iberoamericano, lo hemos puesto, se ha impartido este curso académico de 2006-2007 por primera vez. Sin embargo, insisto, estos programas están en vía de extinción porque en un momento que se implante el espacio europeo de la educación, la enseñanza de educación superior del espacio europeo, pues los alumnos podrán acceder directamente al doctorado a partir del título de magíster. Por lo tanto, démonos prisa tener ese título para poder llegar a ser doctores. Bien, y ya como conclusiones podemos establecer las siguientes. En primer lugar, decir que nuestro Departamento de Biblioteconomía y Documentación Complutense están desarrollando una política de colaboración importante en la formación de investigadores a nivel doctoral en Iberoamérica. La temática, como hemos podido observar, esas líneas de investigación, de las tesis doctorales que han sido presentadas y dirigidas por nuestro departamento, son materias vinculadas al origen académico de los directores y responsables de las direcciones y a su vez aportan bastantes soluciones al conocimiento científico. Las relaciones interuniversitarias del nuestro departamento a nivel de dirección de tesis doctorales abarcan ya, como hemos observado, también universidades hidroamericanas. Y por último, como conclusión final, decir que el departamento de la Complutense, primero de la Universidad Española en este área de conocimiento, representa un auténtico frente de investigación y un verdadero foco institucional de investigación, merced a todas esas líneas de investigación que son objeto de estudio de las tesis doctorales presentadas y defendidas. Muchas gracias.